Este domingo 17 de febrero no se pierda en cara a cara con Rosalía una exploración a varias religiones que se practican en el Ecuador y en el mundo. Fieles del budismo, de la ortodoxia, del hinduismo, del bajaísmo y del islam. Comparten con el televidente los detalles más importantes de los cultos que practican. Adoramos a Vishnu como a Dios, como el Ser Supremo, quien es el origen de Brahma y de Shiva. Cara a cara con Rosalía, este y todos los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Telerama.